El juez atento, arrancan los competidores, la partida es un poco mala para Tiger on the Pro, se queda en el último lugar, salta rápidamente Super Duty Justy a tomar el primer puesto, ataca el Ejempire Great Point, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro aparece Cody Action, en el cuarto intenta movilizarse por el centro de la pista, el Ejempire Quipo, luego se queda en el penúltimo, el Ejempire Edward Tee, mientras que el dos, el Ejempire Tiger on the Pro está en la última colocación, a unos 14 cuerpos del primer puesto, domina Super Duty Justy, ataca Cody Action, por la parte externa en 22 exactos el parcial para los primeros 400 metros en el tercero aparece Great Point en el cuarto intenta movilizarse el caballo Quipo en el quinto aparece Edward Thiem mientras que el 2 sigue último cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield domina Super Duty Justy, aparece Quipo en el segundo tratando de comprometerlo por segunda línea, Super Duty Justy con Brian Peña está en punta, Quipo sigue presionando por la segunda línea en el tercero intenta meterse Code Action dominando el 3 el caballo Super Dusty Justy insiste Quipo por el centro Quipo inmenso, lo pasó de viaje ganó el 4, Quipo segundo Super Dusty Justy, tercero para el Seiko de Action, cuarto para el caballo Great Point